Bueno, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo cambiar el idioma en Call of Duty Warzone. Me preguntaron por ahí cómo hacía yo para tener el juego en idioma español de Latinoamérica. Bueno, las opciones están acá en el launcher de Blizzard, ¿no? Vamos a opciones aquí, y luego vamos a configuración del juego. Y acá está, ahí le cambias el idioma. Y bueno, ¿qué les parece? Español de Latinoamérica, o bueno, no sé qué significará, supongo que es Latinoamérica. Y listo, acá le dan listo, y está pronto, ahí le cambian el idioma, y ya tienen cuarzón en el idioma de su preferencia. Que pasen bien, será hasta el próximo video, chau chau. Gracias. Gracias.